No quiero pan, no quiero sal, no quiero nada que me puedas regalar. Yo quiero luz, yo quiero sol, yo quiero a todos los que cargan con tu club. No quiero mal, ni quiero bien, yo quiero a todas las que me ponen a cien. Yo quiero amor y tu calor, yo quiero algo que nos quite el dolor. No quiero mil, ni un millón, yo solo quiero que escuchen mi canción. No quiero ver, quiero tocar, quiero sentir el vértigo y la libertad. Yo quiero plan para girar, quiero brindar por los amigos que no están. Quiero vivir, quiero soñar, quiero contar lo que debería callar. No quiero ser, yo quiero estar, quiero sentirme en la tribu uno más. Quieres amor y yo calor, yo solo quiero que escuchen mi canción. Yo solo quiero sexo y rock and roll. Hey! 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 Puedo luchar, puedo ganar, quiero tenerlo todo, todo sin sudar Quiero encontrar la eternidad en todo aquello que no puedo regalar Quiero vivir, quiero soñar, quiero contar lo que debería callar Yo quiero plan para quedar, quiero brindar por los amigos que no están Yo solo quiero que escuchen mi canción Yo solo quiero que escuchen mi canción Yo solo quiero sexo al rock and roll Hey 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 Hey